Los 6 mejores productos de IAX en polvo, descubre lo que necesitas. He comprado el producto KH7 de SICK Insecticida Fregasuelos hace unas semanas y estoy muy contento con los resultados. He notado una gran diferencia en mi hogar desde que lo uso. El producto elimina y protege mi hogar de todo tipo de insectos rastreros. El aroma a lavanda es muy agradable y no es abrumador. El paquete de 2X 750 ml es perfecto para mi hogar y me dura mucho tiempo. Estoy muy contento con el producto y lo recomiendo a todos. Es una excelente opción para mantener tu hogar libre de insectos. He estado usando el limpiador BIN Color X durante un par de meses y estoy muy satisfecho con los resultados. El producto es muy eficaz para limpiar y desinfectar todo tipo de superficies. El olor es agradable y no es demasiado fuerte. Además, el producto es muy fácil de usar, ya que se puede aplicar directamente sobre la superficie a limpiar. El paquete de 750 gramos es muy práctico y me ha durado un buen tiempo. En general, estoy muy contento con el limpiador BIN Color X, y lo recomendaría a cualquier persona que busque un producto de limpieza eficaz y de buena calidad. He estado usando el Ajax Fiesta de Flores de Lavanda para limpiar mi hogar durante algunos meses y realmente me encanta. El aroma de lavanda es muy relajante y me recuerda a la primavera. El producto limpia profundamente y deja una sensación de frescura en el aire. El producto es muy eficaz para limpiar todas las superficies, desde los suelos hasta los muebles, y no deja ningún residuo. Estoy muy contento con el producto y lo recomiendo a todos mis amigos. He estado usando el limpiador biodegradable BIN Color X desde hace algunos meses y estoy muy contento con los resultados. El producto es muy eficaz para limpiar todo tipo de superficies, desde el baño hasta la cocina. El aroma es muy agradable y no deja ningún olor desagradable. El producto es muy fácil de usar, solo necesito un poco para limpiar una superficie entera. Estoy muy contento con los resultados y recomendaría este producto a otros. Es un producto muy eficaz y asequible para el cuidado y la limpieza del hogar. He estado usando el Ajax Limpiador de Hogar, pino 1.25 litros por un par de meses y estoy muy satisfecho con los resultados. Es un producto de limpieza de buena calidad y con un aroma a pino muy agradable. El producto se descompone fácilmente en la superficie, y es muy eficaz para eliminar la suciedad y la grasa. Me encanta usarlo para limpiar la cocina y el baño, y el olor a pino sigue en el ambiente durante mucho tiempo. El precio es muy razonable para la cantidad de producto que recibes. Lo recomiendo encarecidamente para aquellos que buscan un producto de limpieza de buena calidad. He estado usando Mayordomo Limpiador Multiusos Perfumado Spray 750 ml durante varias semanas y estoy muy contento con el resultado. El producto es muy práctico y fácil de usar, y el aroma a limón es muy refrescante. Es un producto versátil, que se puede usar en todas las superficies, desde muebles, hasta pisos, baños y cocinas. El spray es muy potente y elimina la suciedad y la grasa con facilidad. Además, no contiene productos químicos agresivos, por lo que es seguro para la salud. En general, estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.